Caterine Fuló furiosa con el Papa La actriz se manifestó en las redes con fuertes imágenes de Venezuela y asegura que el sumo pontífice le da la espalda a su país natal. Los detalles, en esta nota. Venezuela está en los peores momentos de su historia. Las calles más vacías que llenas por un éxodo al mundo de más de 3 millones de ciudadanos. ¿Qué pasa con los medicamentos? No tienen medicamentos, hay hiperinflación y prácticamente les cuesta hasta comprar los alimentos básicos para vivir. En las calles solo se respira humo de gases lacrimógenos, balas y cañones. La purga social y el enfrentamiento de gran parte de la sociedad venezolana contra el ejército que apoya la dictadura de Nicolás Maduro, es interminable. En medio de un contexto caótico sobre el que están posados los ojos todo el mundo, los actores venezolanos distribuidos por el mapa se conectan en las redes sociales para mandarse vídeos. Fotos y hacer campaña en contra del exmandatario del país latinoamericano, tras la autoproclamación de Juan Gaedo como el nuevo presidente de Venezuela. Hecho que apoyaron todos los grandes líderes mundiales, inclusivo la ONU. Katerine Fulop es una de las actrices que más militan en contra de Maduro y manifestó su bronca, tristeza y disconformidad absoluta con la gestión oficialista desde el día 1, en todas sus redes sociales. Katerine Fulop es una de las actrices que más en contra del exmandatario del país latinoamericano. Katerine Fulop es una de las actrices que más en contra del exmandatario del país latinoamericano. De hecho, la mamá de Oriana Sabatini además de colgar postales, vídeos, y hacer campañas, se pone en permanente contacto con Venezuela para llevar un registro de lo que sucede, dado que allá quedó la mitad de su familia y amistades. . Uno de los puntos que más enojan a la venezolana es la indiferencia que considera que tiene el Papa Francisco con la durísima situación por la que está pasando el país que la vio nacer. . Por este motivo, Katerine compartió un vídeo con imágenes sensibles, donde se puede ver al ejército y efectivos venezolanos patear y balear en la calle a un ciudadano a plena luz del día. . Perdónen lo cruel de este vídeo, es para los que se horrorizaron porque opino que el señor del Vaticano mira con tibieza lo que pasa en Venezuela. . . Lo siento me duele demasiado mi país, en esto lo han convertido estos delincuentes que están enquistados en el poder. . Esta es la Venezuela de Maduro. No importa si el vídeo es de hoy o de ayer. . . Reconozco en él la represión tan familiar que esta dictadura ha desplegado en nuestra tierra, se descargó fullop en Instagram y recibió el apoyo inmediato de sus seguidores. . 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 En medio de un contexto caótico sobre el que están posados los ojos todo el mundo, los actores venezolanos distribuidos por El Mapa se conectan en las redes sociales para mandarse vídeos, Fotos y hacer campaña en contra del exmandatario del país latinoamericano, tras la autoproclamación de Juan Gaedo como el nuevo presidente de Venezuela. Hecho que apoyaron todos los grandes líderes mundiales, inclusivo la ONU. Caterine Fulop es una de las actrices que más militan en contra de Maduro y manifestó su bronca, tristeza y disconformidad absoluta con la gestión oficialista desde el día 1, en todas sus redes sociales. ¿Qué pasa con Venezuela? De hecho, la mamá de Oriana Sabatini además de colgar postales, vídeos, y hacer campañas, se pone en permanente contacto con Venezuela para llevar un registro de lo que sucede, dado que allá quedó la mitad de su familia y amistades. Uno de los puntos que más enojan a la venezolana es la indiferencia que considera que tiene el Papa Francisco con la durísima situación por la que está pasando el país que la vio nacer. Por este motivo, Katy compartió un vídeo con imágenes sensibles, donde se puede ver al ejército y efectivos venezolanos patear y balear en la calle a un ciudadano a plena luz del día. Perdónenlo cruel de este vídeo, es para los que se horrorizaron porque opino que el señor del Vaticano mira con tibieza lo que pasa en Venezuela. Lo siento me duele demasiado mi país, en esto lo han convertido estos delincuentes que están enquistados en el poder. No importa si el vídeo es de hoy o de ayer. Esta es la Venezuela de Maduro. No importa si el vídeo es de hoy o de ayer. ¿Qué es la Venezuela de Maduro? Reconozco en él la represión tan familiar que esta dictadura ha desplegado en nuestra tierra, se descargó Fulop en Instagram y recibió el apoyo inmediato de sus seguidores. Mira. Caterine Fulop furiosa con el papá. Caterine Fulop furiosa con el papá. La actriz se manifestó en las redes con fuertes imágenes de Venezuela y asegura que el sumo pontífice le da la espalda a su país natal. Los detalles, en esta nota. Venezuela está en los peores momentos de su historia. Las calles más vacías que llenas por un éxodo al mundo de más de 3 millones de ciudadanos. No tienen medicamentos, hay hiperinflación y prácticamente les cuesta hasta comprar los alimentos básicos para vivir. En las calles solo se respira humo de gases lacrimógenos, balas y cañones. La purga social y el enfrentamiento de gran parte de la sociedad venezolana contra el ejército que apoya la dictadura de Nicolás Maduro, es interminable. En medio de un contexto caótico sobre el que están posados los ojos todo el mundo, los actores venezolanos distribuidos por el mapa se conectan en las redes sociales para mandarse vídeos. Fotos y hacer campaña en contra del exmandatario del país latinoamericano, tras la autoproclamación de Juan Gaedo como el nuevo presidente de Venezuela. Hecho que apoyaron todos los grandes líderes mundiales, inclusivo la ONU. Katerine Fulop es una de las actrices que más militan en contra de Maduro y manifestó su bronca, tristeza y disconformidad absoluta con la gestión oficialista desde el día 1, en todas sus redes sociales. Katerine Fulop. De hecho, la mamá de Oriana Sabatini además de colgar postales, vídeos, y hacer campañas, se pone en permanente contacto con Venezuela para llevar un registro de lo que sucede, dado que allá quedó la mitad de su familia y amistades. Katerine Fulop. Uno de los puntos que más enojan a la venezolana es la indiferencia que considera que tiene el Papa Francisco con la durísima situación por la que está pasando el país que la vio nacer. Por este motivo, Katy compartió un vídeo con imágenes sensibles, donde se puede ver al ejército y efectivos venezolanos patear y balear en la calle a un ciudadano a plena luz del día. Katerine Fulop. Perdónen lo cruel de este vídeo, es para los que se horrorizaron porque opino que el señor del Vaticano mira con tibieza lo que pasa en Venezuela. Katerine Fulop. Lo siento me duele demasiado mi país, en esto lo han convertido estos delincuentes que están enquistados en el poder. Katerine Fulop. Esta es la Venezuela de Maduro. No importa si el vídeo es de hoy o de ayer. Katerine Fulop. Katerine Fulop. Katerine Fulop. Katerine Fulop. Katerine Fulop. Gracias por ver el video.